En Cuba, con el trabajo de la Federación de Mujeres Cubanas, muchas batallas fueron ganadas en asuntos de género. Hoy se impone llevar ese legado y el sentimiento a las más jóvenes cubanas. El trabajo de preparación para la Federación comienza en la casa. Vamos a enseñarles que hay que amar la Federación por lo que ha significado para el desarrollo de la mujer cubana, para lo que esta organización implicó en el futuro de lo que nosotros somos hoy. No hay licenciadas, másteres, doctoras, trabajadoras, tanto de la agricultura como de un centro científico. Pero eso se lo debemos aquí a la Revolución Cubana, a la Federación de Mujeres Cubanas. Pero la vida se transforma, la sociedad avanza y de la misma forma esta organización necesita cambios que garanticen su continuidad. Más de una treintena de propuestas sin fuegueras serán puestas a consideración de las instancias pertinentes para lograr, en el menor tiempo posible, un cambio estructural y funcional en la FMC. Después de la COVID, cuando termine esto, ¿qué tiene que pasar? Que tenemos que hacer un censo sin papeles. Hay que visitar la Federada para tocar con la mano a esas que perdieron el marido, la madre, el hermano, el hijo. Tenemos que hacerlo. Por ahí tiene que empezar nuestro trabajo. La propuesta es que todas las direcciones de la Federación tengan su propia página en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Telegram, pero a nombre de la Federación de Mujeres Cubanas. Asimismo, se resaltó el papel que debe jugar la organización en el momento actual, en que se presenta el anteproyecto del Código de las Familias en Cuba. Jugar un papel importante en estos momentos para que el Código de las Familias sea debatido. Mi propuesta concreta es que hagamos barrios de debate, donde preparemos muy bien dos o tres personas de varios sectores, lo que más que conozcan, alguien que conozca de leyes, alguien que conozca del papel fundamental del trabajo de la familia en la sociedad. La igualdad de derechos y oportunidades alcanzada y fortalecida en diferentes áreas durante las últimas seis décadas ha formado a otra mujer cubana que necesita verse representada, atendida y acompañada. Danae Aguila Gutiérrez, Notizur.